¡Hola a todos mis amigos de InformaSan! León recibe a Pachuca para cerrar la jornada 2 de la Liga MX. Dale like al video si crees que León ganará este partido y comenta si crees que Pachuca ganará. No olvides suscribirte para que siempre estés enterado de cuándo y dónde ver partidos de la Liga MX en vivo y no te pierdas de los memes al final de cada video. El último campeón arrancó de la mejor manera su defensa del título, ya que fue vencido por Tigres por 2 a 0. Los goles fueron convertidos por André Pierre Guignac y Carlos González. Pachuca por su parte inició el torneo con una igualdad 1 a 1 ante Juárez. El equipo de Paulo Pesolano lo perdía 1 a 0, pero terminó obteniendo el empate con un agónico gol de Mauro Quiroga en el minuto 94. El pronóstico para este partido es un empate a 1. Dime en los comentarios quién crees que ganará el partido y quién piensas que marcará gol. Este partido podrás verlo totalmente en vivo por Fox Spark 2. En León vs Pachuca lo podrás disfrutar el lunes 18 de enero a las 9. 6 pm. Vamos por el bicampeonato. Tigres 2, León 0, campeonitis desde la jornada 1. T. Cielos Tablon, creo que ya perdiste el doble. Pachuca empata a Juárez en los últimos minutos y con 10 hombres. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Ni te pases de listo. Recuerda que aún soy tu dueño. ¿Qué chingado voy a andar jugando con este güey? ¡Me caga! ¡No te creas, culo! ¡A mí no es por siempre! Es el actual campeón de la Liga MX. Pierde contra el pequeñín. Apenas es la jornada 1 y ya le dio campeonitis. ¡Guau! ¡Eso fue muy rápido, Scooby! ¡Muy rápido, Scooby! Cuando te cortan tu racha de 17 partidos anotando gol. Imposible. Pachuca rescata el empate contra Juárez con un gol de Mauro Quiroga en la última jugada del partido. ¡Chicos! ¡Lo he conseguido! Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Si te gustó el video, suscríbete y dale manita arriba. Si no te gustó, igual dale manita arriba pero enojado. No olvides pedir tu saludo para el próximo video. Si quieres que tus memes aparezcan en algún video, mándalas a Twitter con el arroba informazantw. ¡Nos vemos el próximo video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.